Hola amiga, soy feminista y mujer Joder, Lana, ¿me tienes la ropa de pelo? Lana, pasa Viva el girl power, amigos Y es que esta palabra es muy difícil Hey baby girl Y es que estaba el otro día revisando unos vídeos del anime último, el de 2018 Y me topé con una sorpresita Con una escena que bueno, yo no recordaba exactamente así Y pensé, what the fuck, que ha sido de aquella escena perversa y gordofóbica Que me... Te explicaré por qué estás aquí Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar Aquí os traigo una elaborada comparación entre aquella escena de 1983 Y la más reciente de 2018 Y recordad que en esta época era una niña de 11 añitos Pati, ¿a dónde vas? ¿Qué pretendes hacer? Estrategia femenina ¿Queréis llevarme? Tápate gordita Ya olvídalo, nadie nos va a llevar Qué malos, nadie quiere llevarnos Pues en ese caso Debes sacrificarse y dejarse arrollar por un auto Así seguro se te tendrán ¿Qué tal? Sí diréis, el feminismo cambió Capitán Tsugasa Y ya estáis pensando todo Baby El bofetón de Misugi No deja de ser curioso porque sí que eliminaron esa parte en las dos anteriores adaptaciones La de los 90 y la de los 2000 Y sin embargo llega a esta, la más actual La dejaron tal cual Y eso es lo que no entiendo del todo Reconozco que cuando se estrenó el nuevo anime Pensé que esto sí iban a cambiar Porque ya sabéis que se trata de mi personaje favorito Y este va a ser siempre el punto negro de su historia Así que la única idea que tengo de que por qué sí cambiaron aquella escena Es básicamente porque era incómoda de cojones Es que era una niña pequeña insinuándose a los conductores en medio de la vía La mente del Takahashi Oshentero cómo sería, ¿eh? Tampoco tenemos que irnos a estos momentos como excepcionales para ver que Capitán Tsugasa Pues sí, pues como muchos productos de su época era un tanto machista Bienvenido a cosas de los 80 tan machistas como Capitán Tsugasa Como el equipo A, Fraga, la música heavy cuyos cantantes paradójicamente se vestían, maquillaban y peinaban como las chicas de la época Las sartenes para niñas o la mala de V que comía ratones Bueno, esta en realidad sí estaba bien Menos para los ratones y los veganos Lorenzo Lamas, el anuncio del pronto, el presidente de los Estados Unidos El futuro presidente de los Estados Unidos Y prácticamente todos los demás animes Menos Akira, que no se entiende Solo hay que fijarse en la propia Sanaena Kazawa Si os acordáis bien, en la primera temporada, en el primer arco Pues era una niña con un montón de fuerza interior ¡Vayamos a la cancha de fútbol! ¡Sí! Es que estaba como toloca, vamos ¡Shh! ¡Cállense y observen! Era a veces irrespetuosa, arrogante Podía llegar a ser incluso agresiva ¡No permitiré que te expreses así de nuestro equipo de fútbol! Se comportaba como la líder de una banda de chicos Pero si nos fijamos un poco más Y escarabamos un poquito más Pues vemos que ese personaje con tanta fuerza También es descrito como una chica poco atractiva Que no gustan los chicos, que incluso la temen De alguna manera lo mismo que la convierte en un personaje fuerte También la acaba convirtiendo en el estereotipo De lo que antes llamábamos marimacho Y si no veis esto claro Solo fijaos en el cambio drástico que da En el segundo arco, en la segunda temporada del anime Cuando Sanaena ha crecido Es un adolescente Y se convierte Pues en una chica atractiva Puede que esté un poco cambiada Seguramente ahora estoy mucho más guapa y más alta Han pasado tres años Y sin embargo En ese proceso de transformación Se convierte en un personaje Mucho más secundario Que solo está en función de Subasa Ozora Se convierte en una chica complaciente Que todo lo que hace Lo hace por el chico al que quiere Que calla incluso los sentimientos Por miedo no se a qué A que Subasa lija el fútbol por delante de ella Que por cierto Incluso aunque ahora esté encasado Es lo que ha pasado Ahí la tenéis En Japón A punto de parir Y el papá Jugando a la Champions League El feminismo cambió Capitán Subasa Pues no La verdad es que no fue así Y bueno Hay que saber vivir con ello Al final Admiras a un tío Que cuando era niño Pues era un auténtico Gilipollas Sorpresas te da la vida La educación permite igualar a las personas Es el tesoro de una sociedad Y especialmente el tesoro Y el motor de la igualdad Si la personaje protagonista Si la personaje protagonista del manga Si la personaje Si la 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 A eso tiene sentido No, no lo tienen No, no lo tienen